¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta semana de Masterchef Junior nos enteramos que el niño más cachetón y tierno de la competencia, o sea, mi Rory... Sí. ...tiene una mascotita que se llama Pocky. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal, Rory? ¿Cómo estás? ¿Y cómo sigue Pocky? Pocky sigue vivo. ¿Sigue vivo? Aquí. ¡Ay, muy bien! Lo único malo de tener una mascota en Masterchef es que debes quedarte con ella para siempre. ¡No! No, para ser responsable. Bueno, pues él es Pocky, llevo más de 20 años con él, lo adquirí en Masterchef Junior, lo salvé, le di de comer, y ahorita está hermoso, mira, come croquetas de perro, se sabe trucos, mira, es muy inquieto. Tranquilo, Pocky. En este capítulo de los cocineritos, lo que más me gustó fue cuando cocinaron con ratas, víboras y sapos. ¿Qué? Y ahí nos dimos cuenta que Nicole se ve tierna, pero tiene un lado bien sangriento. ¡Eh! ¡Mora! Y las víboras, ¿te gustan? Sí, las sé hacer. ¿Sí? ¿Y las ranas? También. ¿Sacrificarlas? Sacrificarlas sí, pero me cuesta trabajo. ¡Asesina! No, o sea, sí las sé matar. ¡Cruz, cruz! Me gusta sacrificar borregos, conejos, uno que otro gato. O sea, me gusta matar en general, no tanto cocinar, matar. Cuando me porto bien, mi papá me lleva al rastro. ¡Está padrísimo! Huele a sangre, se escuchan los gritos de los animales. Cada loco con su tema, ¿no? ¿Sí? Dicen las señoras. Digo, cada niño con su tema. Otra cosa que notamos en MasterChef Junior es que los niños desde pequeños conocen sus aptitudes. ¿Ok? Como mi Rory Sain, quien tal vez ya se dio cuenta que para la cocinada no es tan bueno. Sí. Pero sí para los chistes. ¡Bien! ¡Hombre, es buenísimo! Jeff, ¿quién mató el chorizo? ¿Quién? La asesina. Debería trabajar en su show de chistes. ¡Claro! Familia, qué bueno que se están divirtiendo. Buenas noches. ¿Qué le dijo un pollito a su enemigo pollito? ¡Qué! ¡Caldito sea! ¿Qué le dijo el azúcar a la leche, muchachos? ¡Qué! Nos vemos en el café. ¿Qué le dijo un espagueti a otro espagueti? ¿Qué, qué le dijo? Oye, mi cuerpo pide salsa. Es humor, humor, familia bonita. Este MasterChef Junior no podría estar completo sin un buen villano. ¿Sí? ¿Qué creen, muchachos? Que ya lo encontramos. Y es el niño genio, o sea, Luis Daniel. Escuchen nada más sus métodos tan enfermos de tortura. Luis Daniel, ¿y tú cómo te sentirías cocinando una rana o una víbora? Sería chido, pero pues si estuviera vivo y sí, no, porque pues... Va en contra de la ley scout, de la octava ley scout. No lo mataría, lo pondría vivo y lo mataría al fuego. Este es un villano en potencia, muchachos. Ay, no me quieren imaginar en el futuro. Camina. Jefe, jefe, tenemos al soplón. ¿Quiere que lo matemos? No, 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 un momento, un momento. Aquí no matamos a nadie porque va en contra de los scouts. Solamente avíntalo al fuego. No, ahora, no, fuego no. ¿Cómo no? Al fuego, mejor máteme. Mejor máteme, ¡no! Enseguida llegó el reto de la caja sorpresa. Y por fin hubo alguien que adivinó lo que había en la caja. ¿En serio? ¿Y quién más iba a ser más que el niño macho al palomo plateado? ¡Bien, papá! Rodillas sucias. Yo ya sé qué es. A ver, Juan Carlos, ¿qué es? Dinero. Dilo, porque vas a trabajar, ¿no? Y luego lo gastas y luego ya no tienes trabajo y pues ya no sabes dónde ir a conseguirlo. Ese niño macho es ching... ¿Por qué, Capi? Gracias a él, de hecho, estrenamos esta sección de Economía en La Resolana. Vamos contigo, Juan Carlos. Sí, pues ahorita la economía para los mexicanos está bien joven porque los trabajos no pagan bien, entonces te endrogas y no te ajusta el dinero cuando te llega la quincena y ahí estás pidiendo prestado y te endrogas todavía más. O sea, te endrogas todo. Ahorita no hay dinero, no hay dinero porque se te acaba todo el dinero. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy objetivo su análisis, ¿no? Tiene toda la razón. Lo único malo de esta cocina es todo el estrés que se vive. Sí. No es por nada, pero ya se les empieza a notar a los niños. Y más en mi compa, el Juan Carlos. Chéquense nada más. Hoy quiero ganar y quiero ser capitán porque no he hecho capitán y se ve tan padre que lo que hacen es que están gritando y yo quiero gritarlos, regañarlos. Oye, Juan Carlos, así está bien la... ¡Cállate y no me molestes! ¡Órale, chico! ¡Cállate para otro lado! ¡Tranquilo! Oye, Juan Carlos, ¿quieres que pique la cebolla? ¡Puede que lo pico la cebolla! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ni vos que se pique sola! ¡Órale! ¿Yo qué hago, Juan Carlos? ¿Ay, yo quieres que te diga qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a la... ¡Ah, es lo que vas a hacer! ¡Oh, sí está chido ser capitán! Y déjenme les platico que yo no sabía lo caro que es llegar a ser un buen cocinero, ¿no? ¿En serio? Bueno, sobre todo en MasterChef Junior. Es muy caro, la verdad, ¿eh? Mi presupuesto va a ser de 250 pesos. Es que yo lo que me alcance para el aguacate, la lechuga, para el queso, para hacer pepí. ¿Para hacer pepí? ¿O sea que les cobran la entrada del baño de MasterChef Junior? ¡Sí, capitán! ¡O creerlo! ¡No te dejes! ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde van a estar? ¡Pero sí, cómaros! Pero es que me gasté todo en la subasta. Ese no es mi problema, pero los baños no se limpian solos. Lo siento, ni modo. ¿No traes? No entras. Lo siento. ¡Madre Flor, présteme sus camerinos! Mi brontosabio quiere tomar algo. Ok, el reto de la caja misteriosa fue una subasta de ingredientes para una clayuda. Ok. Y Roy se sentía como perito de Veracruz. ¿Cómo? Aventando cifras a lo loco. Ok. ¡Doscientos! ¡Doscientos pesos para Diego! ¡Doscientos pesos! ¡Doscientos pesos! ¿Qué? ¿Doscientos días? ¡Doscientos ochenta la una! ¡Doscientos ochenta las dos! ¡Y doscientos ochenta! ¡Doscientos ochenta con cincuenta centavos! ¿Es en serio, Roy? Ah, no, con sesenta y cinco centavos. ¿Estás jugando o qué estás haciendo? ¡Ya! ¡Con ochenta centavos! ¡Ya, ya! ¡Me estás orcando! ¡Ya lo estás fallaseando, Roy, por favor! ¡Doscientos ochenta y uno! ¡Y es lo último que aprofó! ¡No es chistoso, Roy! Ok, muchas personas piensan que aquí en La Resolana somos léperos. Pues a ellos los invito a que escuchen esto, por favor. Yo creo que este chile va a ser el más caro que haya y que voy a comprar en mi vida. Ahí está. Escuchamos ese comentario y decidimos ignorarlo. No vamos a hacer ningún comentario al respecto. Ah, ok. Ok, porque nosotros no somos así. ¡Claro que no! A pesar de que ella dijo lo que dijo, lo vamos a ignorar. No nos vamos a burlar, ¿ok? Pero tampoco que no digan... Bueno, ya, te juro que no voy a decir nada. Pero cuando esté grande... ¡Oye! El único que siento que sí compró de más fue el niño macho alfa, Juan Carlos. Pues, ¿quién más? Yo puse seiscientos y pues di todo mi dinero y me subió nomás siete treinta. El ingrediente va a ser chicharrón de puerco. Empezamos con trescientos. ¡Cinco mil pesos! ¡Cinco mil! ¡Sí! ¡Cinco mil pesos! ¡Vendido por cinco mil! ¡Eso es todo! Préstame dinero. Préstame cuatro mil. Se los pago en la próxima semana. Lo malo de esta subasta es que los cocineritos empezaron con unos precios muy elevados. Y al final, algunos terminaron sin poder comprar lo que querían y transformados. En la subasta yo no pude comprar ninguna proteína. ¡Me volví secretariado! ¡Un semi-hippie! Ese niño hace muy buenos análisis. Ya me imagino cuando ande paseando aquí por el centro del DF. ¡Órale! ¡Un semi-cholo! ¡Y un semi-policía corrupto! ¡Un semi-hombre! Al final, el reto de la caja lo ganó mi Rory. ¿Por qué? Y él fue el encargado en el siguiente reto de asignar quién cocinaría qué. Bueno, el caso es que en este reto los cocineros tenían tres opciones de proteína para cocinar. Ok. Que tu víbora, que tu sapo y tu rata de campo. Ahí vimos que a Luis Daniel, el niño genio, le emocionan cosas súper extrañas. ¡Víbora! ¡Víbora! Tendrá rata de campo. ¡Voy a comer una rata! ¡Juanito! Luis Daniel, te tocó víbora. ¡Sí! ¡Víbora! ¡Sí! ¡La víbora! ¡Me encanta la víbora! No, 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 ¿sabes qué? Olvídalo. Te tocó rana. Rana o sapo. ¡Sapo! ¡Oh! ¡La rana! ¡La rana! ¡Sí! ¡El mejor día de mi vida! No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Te vas a ir de MasterChef Junior? ¡Sí! ¡Fuera de la competencia! ¡Sí! ¡Voy a ver a mis amigos del caos! ¡Sí! ¿Cómo lo hago llorar o cómo se llaman? Total es que todo el mundo guisoque a sus víboras, sus ranas, sus sapos, lo que sea. Ajá. Y lo bueno llegó a la hora de nombrar sus platos. ¡Bien, papá! Sí, se les fue la creatividad. Hola, Luis Daniel, ¿cómo se llama tu plato? Se llama El fin de los niños rata. Jesús de Nacer. ¿Y por qué se llama así este plato? Porque, pues, los niños rata son los que odian a Justin Bieber y, pues, sus huevos favoritos son mengráficas, los dos, y, pues, lo que no me gusta es que odien a Justin Bieber. Ya me imagino el día que este niño tenga su propio restaurante, mujer. ¡Oh! Los nombres de sus platillos. Disculpe, este platillo que dice la extinción de las arañas radioactivas, ¿qué lleva? Ah, sí, a eso se le llaman a las que odian a Selena Gómez. Entonces, yo decía, porque lo que me dice muchas cosas, entonces, lo que está diciendo y así, y el presidente, y esta verdad, está muy poquito tratemado. ¡Ah, sí! Pero no solo Luis Daniel sacó sus dotes para nombrar platillos, también Michelle es la creativa. ¿Cómo se llama tu plato? El trasero. ¿El trasero? Ok. Entonces, el trasero. ¿Y en francés, sabes cómo es? No. El de riar. ¿Eh? Aunque, acá entre nos, yo ya había comido trasero. Sí, ya ves que en la universidad haces de todo, ¿verdad? No me gustó, de rotación. Sí, pero ese está bueno, ese está bueno. Lo único que me sigue sacando de onda, y siempre me va a sacar de onda, es que los niños de Masterchef Junior no se divierten como los niños normales. ¿Por qué? Porque mientras que un niño normal juega con su Pokémon, un niño de Masterchef Junior juega con su Palemón. Él es mi amuleto, se llama Palemón, porque me recuerda ya al chef de mi escuela. Yo te elijo a ti, Charvaner, poder de fuego. Yo te elijo a ti, Kabuto, con tu poder de agua. Y yo elijo a Palemón, salero de la suerte. Estás bien menzote, neta. No vuelvas a jugar con nosotros. Y es que por otro lado, el papá de Diego está dando mucho de qué hablar, muchachos. Primero con sus frases y ahora con sus políticas de motivación. Yo quiero llegar a la final, aparte de que mi papá me prometió que si yo subía al balcón, me iba a regalar lo que yo quisiera. Ahora sí, mijo, pasaste al balcón, pídeme lo que quieras, mijo. ¿Qué quieres? Videojuegos, un coche, viejas, viajes. ¿Qué quieres, mijo? A mí me gustaría un hoy expreso, papá. Un hoy expreso. Sí, pero no cualquier hoy expreso, ¿eh? Una acá cromada, grandota, con su mango antiderrapante. Esas que chiflan bien perros. Hasta que por fin surgió el pleito que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. El pleito de los Diegos, donde uno es más filoso que otro. Ay, mi copia barata. Siete, todo ese pleito inició por haberse copiado una guarnición. ¡No, hombre! Pero si así estaban los ánimos con los niños, no, hombre, no me quiero ni imaginar cómo estaban las mamás. ¡No, cállate! No, son más salvajes todavía. Venga, Dieguito, tú puedes, tú puedes. Vamos, Dieguito, eres el mejor, Dieguito. No, tú eres el mejor, yo lo original. Diego, Diego, tú puedes. ¡Tú eres el original! Escúchese, le estoy hablando a Diego. O sea, yo le estoy diciendo Diego a mi Diego. A ver, ¿me permite? Esta nació primero. A ver, estúpida. A ver, a mí no me dice estúpida. No, mi Diego. ¡Gánate, Diego! ¡Tu mamá es la mejor, Diego! Diego, tú puedes, tú eres el mejor. ¡Ay, Dios mío! La verdad es que es una lástima que uno no se pueda quedar con todos los chefcitos, ¿no? Lo acaban de taxistas o algo, pero bueno. Esto fue La Resolana. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Y niños, si escuchan ruidos en la habitación de sus papás, no vayan a averiguar qué es. Se van a traumar de por vida. Yo no puedo superarlo aún. ¡Ahhh!